ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a energeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-9418. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera. Descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. Soy Fernando Cicuti desde Tokio, donde ya es sábado y está confirmada la lista definitiva de los 177 deportistas argentinos que van a competir en estos Juegos Olímpicos. Con los últimos ingresos de la delegación argentina, con la aparición de Abigail Magistrati, que todavía tiene que viajar aquí a Tokio para participar el segundo día de competencias, el 25 de julio, en la gimnasia artística. Ella es la deportista más joven que tendrá esta delegación nacional, con 17 años. En el otro extremo, Santiago Lange, con 59 años, el deportista más veterano. Además, con el privilegio de ser abanderado de la delegación argentina, junto a Cecilia Carranza, su compañera de deporte, campeones olímpicos, ellos en Vela, en Yotin, en la clase NACRA 17, en la última experiencia olímpica de Río 2016. Bueno, son los dos extremos de una delegación nacional que ya está conformada, que tendrá en la mayoría de los deportes de equipo, son ocho equipos en total los que presentará Argentina, varios reemplazantes, varios jugadores suplentes, porque especialmente en estos Juegos Olímpicos se habilitó la posibilidad, no solo de contar con ellos, sino de que también formen parte en el día a día, no solo de los entrenamientos, sino también de la actividad de cada plantel en la Villa Olímpica, porque está claro, en cualquier momento puede aparecer o algún caso directamente positivo de COVID-19 o la imposibilidad por contacto estrecho o algún que otro contagio cercano de tener que, bueno, contar con más jugadores que los que habitualmente un plantel oficial podía tener. Con estas novedades, Argentina encara un fin de semana con más del 50% de esta delegación ya ingresando a la Villa Olímpica entre este sábado y domingo, y a partir del lunes se empezará a delinear lo que va a ser para la gran mayoría la próxima semana el estreno en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Aquí seguimos informando para ECO Medios desde Tokio, Japón. Si querés correr Fórmula 1, lo mejor es haber corrido antes en karting. Si querés jugar en primera, tenés que arrancar en inferiores. Y si querés trabajar en los medios, lo mejor es estudiar en el ISEC. Estudiá periodismo y periodismo deportivo en el ISEC. www.isec.edu.ar Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar. EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorra hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com Búscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llámanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-9418 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.